Escucho lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentir, de caer en mi llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye, te guío Todo es cuestión de tiempo y no estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Y él te fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento sé muy dentro Que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lindo! Yo te envío, gente Oye, Sini, muchas gracias por estar aquí